Simba de corazón Vámonos con esta rola A que bonita salsa hemos seleccionado para ustedes En este gran programa Un éxito de Chucho Vera Se llama no tiene edad Con la tremenda del fe Que bonita salsa para Princess JG ¡Vámonos hoy! ¡Casta salsa! Con la tremenda del fe De una bonita salsa para ustedes Escucha la letra hoy Los únicos y originales Aquellos que usan para el guasón y ya ir No te la manda contigo Charly ¡Escúchalo! No tengo edad ¡No! Tengo edad No tengo edad Para amarte Como dice Porque no está bien La banda perra chicos ¡Más bien! Chicos locos Con Isla Huaca Contigo Charly Los dos ¡Muchas bien! ¡Muchas bien! No sé qué más ¡Muchas bien! ¡Muchas bien! ¡Muchas bien! La banda de Toluca La banda de Toluca La banda de Toluca La banda de Toluca Deja que quede lucho El día soñado Se llama no tiene edad ¡Escúchalo! Donalización por petos El famoso Charly George La piedra y panza Chino Posa Para el Mauri, para el Frijol y el Neiva El Pocaloos y toda la banda Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Encuentrar para amarte, yendo esta piel, que salgamos solos los dos, que en vez querrás, debes ser más, esperarte, que en vez querrás, esperarte, mi amor, que viva, este amor tan romántico, el famoso campeón, la organización malandro, siempre contigo Charly, gracias, más ahora no. ¿Cómo dice el sabor ahora? Espérate que ella me va a dar, que en vez querrás, el famoso guasón para que alineante, mejora contigo. Charly Martínez No, no, no tengo edad, papi no tengo edad, no tengo edad, esperar, que en vez querrás, esperar algo especial, ay mi amor como te adoro, ay mi amor como te adoro. Charly Martínez No, no tengo edad, no tengo edad, no tengo edad, quiero decir que no soy un amigo del carril año que en vez querrás contigo. Charly Martínez Esperar que tenga edad Esperar algo especial Deja que la perra madure Esa noche para Princes JG Al hermoso Narinu Al hermoso Narinu Al hermoso Narinu Para algo especial Quiero te 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 quiero de corazón Yo te quiero de corazón Agoníces hoy Van a darle su linda enfermera para Carmen Su Pequeña Viril Los dos grandes amores a voz arroso Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach ¡Suscríbete al canal!